Punto Noticias ¿Cómo lo ves tú, Pepe, en la situación política? Hay un nuevo escándalo en referencia a este cruce de palabras que se están dando entre el Fiscal General de la Nación y varios asambleístas de Alianza País. ¿Cómo miras tú eso? Bueno, ahora nosotros debemos esperar, Víctor, que ya la próxima semana ya los asambleístas regresen luego de su vacancia legislativa para iniciar el proceso del juicio político al Ministro Fiscal General de la Nación, Washington Pesantes. Pero en los últimos días hemos visto, constatado en varios medios de comunicación, que ya se están sacando los cueros al sol. Es decir, imagínate que ya ahora está diciendo que el Ministro Fiscal tenía algún tipo de información o mal asesoramiento de algunos fiscales. Mientras que el Fiscal dice que los asambleístas tenían también algunos compromisos en los sectores públicos. ¿Por qué razón se esperó hasta estos momentos, Víctor? Feo estos cueros al sol, toda vez de que se suponía que estamos en una era de que ya se había superado todo eso. Claro, con esto nos estamos nosotros recordando de la famosa partidocracia pasada, lo que siempre pregona el presidente Rafael Correa, que esos costumbres de antaño prácticamente fenecieron. Pero vemos que no es así, que nuevamente el ámbito judicial sigue manejando lo que es el entorno político. Y con esto ponen en jaque incluso al ministro de Gobierno y policía, al ministro Yal, que prácticamente habría hecho algún tipo de situaciones sobre un tema judicial. Ahora, Pepe, se habla de una reunión también que hubieron entre el presidente ecuatoriano y Uribe. ¿Cómo miras tú eso toda vez de que parece que hay una presión inclusiva internacional de que ya se mejoran las relaciones entre Ecuador y Colombia? La reunión que se realizó en Cancún salió totalmente favorecida y fortalecida entre las relaciones bilaterales que manejaron entre Ecuador y Colombia. Estuvieron reunidos por más de 50 minutos totalmente en privado los dos presidentes, Rafael Correa de Ecuador y Álvaro Uribe de Colombia, y también los dos cancilleres de cada uno de los países andinos, en donde ellos han pedido restablecer las negociaciones, pero a través de una comisión. Que hasta el momento no se tiene una fecha precisa, pero tampoco han dado la fecha exacta de cuándo se van a poner los embajadores en cada uno de esos países. Pero eso es un fortalecimiento, luego de la petón de mano que se dieron, eso es un buen síntoma tanto para nuestros vecinos colombianos como para nosotros. ¿Se esperaría entonces de que se normalice también esto y cómo no se regularice a las personas extranjeras o de una vez en las deportes? Porque hay bastantes extranjeros y hablando sobre este tema, ¿valdría la pena un poco esperar de que se regularice esto, no? Porque se habla también de la inseguridad que traen los extranjeros en nuestro país. Lo que nosotros debemos hacer es que prácticamente esa ley o un decreto que emitió el primer mandatario es sobre la participación de que entren los extranjeros sin visa al Ecuador. Eso ha incrementado en los últimos días, últimos meses, mayor delincuencia. Tú has visto que en todas las bandas delictivas existe siempre un ciudadano peruano, colombiano, ahora ya es un cubano también, lo cual prácticamente está perjudicando y la inseguridad está creciendo constantemente aquí en la ciudad de Quito y en el Ecuador. Bueno, pero no se acoge hasta ahora a ningún cubano. Sí, no, no se acogieron a dos cubanos quienes estuvieron falsificando licencias de conducir y cédulas de identidad ecuatorianos, imagínate. Esto es justamente para tratar de cogerse el mercado de todos los cubanos que llegan aquí para trasladarse a este de un país de tránsito para irse a Miami. Bueno, Pepe, ¿cuáles son las proyecciones ya? Estamos justamente en la Mejía, en Venezuela, en Guayaquil, justamente aquí en la ciudad capital. ¿Las proyecciones políticas para nuestro país en el ámbito especialmente gubernamental? Bueno, esperar que el presidente Rafael Correa nuevamente ponga mano dura en el tema de corrupción que existe en algunos organismos del Estado ecuatoriano, así mismo que la Asamblea Nacional inicie el proceso de juicio político para que se defienda el ministro fiscal, y también si tienen que caer el ministro fiscal, debe caer, si deben caer asambleístas también, porque el pueblo es el mandante. Bueno, se debe aclarar esto, ¿no? Se debe aclarar, hasta el momento son inocentes mientras no haya ningún resultado. Toda vez que se esperaba, de que al menos en este gobierno, en esta nueva era, entre comillas, ya este tipo de cosas eran superadas, ¿no? Inclusive esta actitud de que la Asamblea no fiscalice nada por más de, yo qué sé cuántos años, y ahora se fiscalice una persona que prácticamente, por una situación que no es ni siquiera culpa de él, se venga ya, pues, a querer fiscalizar la acción de un fiscal que ha estado ya varios años en una inactividad aparente. Y recuerde que el ministro fiscal también viajó con el presidente a Bélgica, cuando se le preguntó a los medios de comunicación por qué viajó, conjuntamente con el ministro dijo que era un amigo personal y no tenía que dar explicación a nadie. Vemos una asociación que a lo mejor también tiene algún tipo de relación, que eso perjudica en este momento la imagen tanto del gobierno y todas las personas que están vinculadas en este momento con el gobierno del economista Corral. Bueno, directamente a la plaza de las palomas caídas, Pepe, ¿no? Así es, estamos justamente aquí y estamos despidiéndonos, Víctor. Gracias.